¿Qué pasa con Olga? No creía tanto en ella Yo estaba bastante asustada La jefa me va a crucificar Si no lo hago bien Entonces traté de hacer lo mejor posible Acá lo crucificamos A nadie A casi nadie Algunos crucificamos Pero no queremos crucificar a nadie Lo que queremos es que salga bien Y que tenga buena onda Y ha sido genial Me olvido agradecer a mis dos cámaras A Rubén Lozada y a Gustavo Ruiz Que ha hecho no solo de cámara Sino la edición de este programa O sea que bueno Las dos son las divinas Pero bueno Vamos a seguir con la onda esta De este programa un poquito especial Que tenemos hoy En el que estamos cultivando Nuestro cuerpo En este caso con Olga Quería comentar Que hay unos movimientos tibetanos Que ahora están bastante en auge Ya los monjes tibetanos Están en auge Acá en el mundo occidental Hablábamos antes con Juan Carlos Pero en el mundo occidental Están en auge En este momento Cinco movimientos tibetanos Que ya hacían los monjes tibetanos Hace dos mil años Y que bueno Que hacían un poco revertir Lo que era la vejez De alguna manera Así vivían como 120 años Sí, vivían muchísimos años Estos monjes tibetanos Estos lamas En un monasterio precisamente Y resulta que un coronel inglés Había escuchado Cuando estaba en una misión Por la reina Escuchó Que habían estos monjes Que envejecían muy tarde Y o envejecían muy bien Entonces cuando él volvió a Inglaterra Empezó a envejecer El proceso normal De envejecimiento De todas las personas Y se interesó mucho Y volvió a la India Tratando de encontrar Este monasterio Y a estos lamas Y los encontró Y vivió con ellos No sé Unos diez años Cosas así Y cuando volvió a Inglaterra Obviamente el testigo A quien había dejado Le había dicho Me voy Que es Peter Kellner Que es el que escribió el libro Cuando él volvió Este coronel Bradford De la India Volvió rejuvenecido Mucho más fuerte Con mayor vitalidad Y por eso escribió el libro De los cinco movimientos tibetanos Este coronel Practicó estos movimientos tibetanos Con estos lamas Durante años En la mañana Y en la tarde O sea Al salir el sol Con el estomago vacío Y en la noche Después de su última cena Que era también muy temprano Unos buenos hábitos Alimenticios Un buen hábito de vida Realizaban sus cinco movimientos tibetanos Y se iba a la cama Preferentemente se realizan Estos ejercicios Con los pies desnudos Sobre el gras Si no se puede hacer En el jardín Pues en una habitación Que esté dedicada Únicamente a eso Si no puede ser De esa manera Entonces En una habitación Que esté ligeramente ordenada Que no haya caos alrededor Que haya todo armonía ¿Y cómo funcionan Estos ejercicios? ¿Por qué son tan buenos? ¿No? Porque restauran O sea Te traen nuevamente La vitalidad Al cuerpo Sientes la columna Pues llena de fuerza Como si fuera de acero Como una columna nueva Se te van los achaques Los males Los dolores Aparte he visto Que también oxigenan Te oxigenas tanto Que también el metabolismo Se hace como mucho más rápido Y también puedes Hasta perder peso Pierdes peso Precisamente Por el ejercicio De la respiración Porque tienes que respirar mucho Tienes que inspirar Y expirar Conscientemente Con cada movimiento Que no hacemos nada de eso Por eso Esta es la comunicación Esta es la información Respiración La respiración Y el movimiento ¿No? Y el movimiento consciente Además Porque no es un movimiento Loco Como un baile Es un El baile Es muy bueno Pero es un movimiento emotivo ¿No? Totalmente emotivo Que lo que uno trata Pues es de sacar Todas sus emociones En un momento determinado Este ejercicio Es una prueba De disciplina De constancia Es una búsqueda Hacia uno mismo ¿No? Es como un reto Y un desafío Cada día Porque claro Todos los días Hacer 15 minutos De ejercicio Aunque verdaderamente No tiene que estar calificado Como un ejercicio físico Sino como una terapia Energética 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 ¿No? Porque se supone Que nosotros Tenemos pues El cuerpo físico Luego tenemos Un cuerpo etéreo Un cuerpo energético Que llega hasta por aquí Por lo menos O sea que mira Y Entre que ya tenía Mi peso Encima le agrego El energético Por eso cuando la gente Viene tan cerca Uno se siente intimidado Dice Uy no me No invadas mi espacio Exactamente Es porque hasta ahí Te llega el cuerpo ¿No? Y en este cuerpo Tenemos unos chakras Y estos chakras ¿Qué son? ¿Y para qué sirven? Estos chakras Para poder explicarlo Fácilmente Son Siete chakras Son como siete ventanitas Que tenemos Hacia el exterior Que es para Coger energía Y recuperar O sanar Los órganos internos ¿No? Estos órganos internos Se nutren También de las emociones Que si uno está Pues muy rabioso Posiblemente Hay un chakra Que se va a sentir Un poco más debilitado ¿No? ¿Dónde están? ¿Dónde están los chakras? Pues tenemos uno aquí Tenemos otro aquí Uno por acá Aquí, aquí, aquí Y por ahí también Y por atrás Por atrás También También por atrás Sí Pero bueno Este chakra Por ejemplo Todos sufrimos De algunas zonas ¿No? Este de aquí Por ejemplo Es el chakra De la comunicación Y la mejor manera Para aliviarlo Para aliviarlo Cuando uno tiene problemas Yo qué sé O de faringitis O uno puede comunicar O está muy bloqueado Es colocar alguna piedra Lápiz lazuli Por ejemplo azul Eso es lo mejor Si no se tiene Un lápiz lazuli Pues un pañuelo azul Y de esa manera Pues se desbloquea esto Y es como que te da También la solución Inmediata A poder resolver El problema Que a veces tenemos No sabemos Cómo decir las cosas O no sé cómo Contarle esto A mi madre O no sé cómo Decirle Cómo decir no Por ejemplo O cómo no decir no Exactamente Esto a veces pasa por aquí Eso ya me lo habían comentado Sí Después este es como El del tercer ojo Estas visiones Sí Las personas que quieren O visualizar algo O que quieren Crear algo En el futuro Que quieres Tienes un deseo Un intento Este es muy importante También Entonces a lo que me refería Era que estas siete ventanitas Tienen una rotación ¿No? Rotan de alguna manera Porque todo el mundo El universo Está rotando Constantemente Girando Entonces estas siete ventanitas Están girando Y qué pasa Cuando se quedan bloqueadas Por alguna emoción Ya sea la rabia El miedo O alguna de estas Pues Se vuelven más lentas Y como se vuelven más lentas Entonces afectan Al órgano Que tenemos en el cuerpo Y ahí empieza La enfermedad La enfermedad O el malestar O los achaques O el dolor O la falta de vitalidad En general Entonces Cuando realizamos Estos cinco movimientos Tibetanos Está probado Y demostrado Durante años De años Miles de años Que esto ayuda A que estos chakras Vuelvan a tener Una circulación Adecuada Para Tener una buena salud Claro Porque aparte Drena El sistema linfático Hay una cantidad De cosas Que estos movimientos Está Un poco lo que decía Antes Juan Carlos ¿No? Hacer las cosas Con conciencia ¿No? La conciencia La meditación Provoca esta conciencia Así es Y estos ejercicios Ustedes los van a ver Porque ellos Van a ver ahora Los ejercicios Que hicimos En Ahí en tu lugar De pilates En Jim Tonic El que ya conocen Y van a ver Esos cinco ejercicios Los hemos retomado Un poco Porque Están de moda Hemos escuchado Muchas cosas Acerca de estos Y nosotros Ya hace como dos años Nosotros lo hemos hecho Hace mucho tiempo Y ahora se van a poner Muy de moda Entonces es muy importante Que estén ustedes Familiarizados A lo que viene Porque lo que se trata En este momento Es de que Todo el mundo O sea Todo el mundo En general Todo el mundo Realiza estos cinco Movimientos tibetanos Porque lo que se quiere Es tratar de armar Un movimiento Para levantar La energía La energía global Del planeta Que bueno Suena así como Una utopía Sí, como un poco ficticio Sí, pero de todas maneras Es posible Esto es un tema De ir aprendiendo De no tener prejuicios De hacer los movimientos De De tratar De adaptarlos A nuestra vida Sabemos que todos Tenemos una cantidad De De problemas De crisis Económicas De paros De problemas Familiares Y de problemas Y de problemas De salud Porque todas estas Preocupaciones Y todo este Estrés Se traduce En un malestar Físico Entonces es ahí Donde empiezan Las enfermedades Y si uno no quiere Creer en nada Ni en el Lama Ni en el Coronel Bradford Ni en nada de esto Pues puedes hacerlo Nada más que Como un ejercicio Como un ejercicio De respiración De movimiento Ustedes lo van a ver Te toma Nada más Que 15 minutos Y condensa Los 21 movimientos De yoga Que puedes tardar Dos horas En hacerlos Por eso Los tenemos que ver Los tienen que adaptar En su vida Yo los voy a tratar De adaptar En mi vida Caótica Y social Y de vida social Y de salidas Y de todo esto Y de problemas Y todo lo que tenemos Todos Los tengo yo Y los tiene ella Y los tenemos Pero Es increíble Como si hace 2000 años Vivían 120 años Estos señores Algo estaban Haciendo bien Claro Porque hoy Todavía no hemos Llevado a pasar Esto de los 80 años ¿No? Como promedio Ya también tenían Pues menos Preocupaciones Ficticias ¿No? O sea Un lama Que vive en un monasterio Ya me vas a decir Que le puede preocupar Este señor O sea Si es verdad No tenían las preocupaciones No tenían el estrés Por eso nosotros Lo tenemos que hacer Muchísimo más Todavía que ellos Dediquen estos 15 minutos A estos 21 movimientos De yoga Que son 5 movimientos En total Son 5 Y se empiezan Con 3 repeticiones Y luego se va Increchendo Se va incrementando Hasta terminar Con 21 movimientos Si un día Por H o por B No hacen el ejercicio Tienen que retroceder A 3 movimientos O sea A 3 repeticiones Por movimiento Ok Entonces Pues nada Ahora van a ver Estos movimientos Tibetanos Hechos por Olga Y su amiga ¿Cómo se llama tu amiga? Charo Charo Y su amiga Charo Nuevamente aquí Así que Nos vamos a ver Los 5 movimientos Tibetanos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!